¿Cómo estás, Daniel? Bueno, estoy con faringitis, espero que se me pueda escuchar. Sí, se escucha perfecto. Te escuchamos. Es una lástima porque ayer hablamos dos horas, espero no ser culpable. Un poco sí. Una hora cincuenta estuvimos hablando. Yo digo, si es un cuarto interesante de la conversación, va a ser un éxito, un suceso. Pero bueno, Daniel, te quiero agradecer por estar. Gracias. Soy una persona fascinante. Al menos me quedó esa impresión de hablando con vos esa casi dos horas. Me alegra que así sea. Y la verdad que me gustaría, si se quiere, en esta horita que vamos a estar hablando, avísame si te sentís mal realmente. Cuídate. Cuidémonos, volvamos a la época de la pandemia. No, no volvamos, por favor. No volvamos. Pero me gustaría realmente arrancar como siempre por el principio, en estos casos, y es, hablando de tu historia, porque vos tenés una historia muy interesante. Y me gustaría empezar por algo que forma parte del imaginario de acá, los que somos del interior. Y vos sos un pibe, o fuiste un pibe alguna vez, que fue al colegio, no al Pelegrini ni al Buenos Aires, sino que fuiste a la Avellaneda. Pero que era en su momento un colegio como de élite, se hablaba latina en el recreo, me dijiste. ¿Alberto no fue ahí también? Me parece que sí, y también Perón creo que fue. Mirá. Y Maslatón. Mirá. Pero en la misma época que vos. Yo salí en el 71, ahí, en el quinto año, y él entró en el 72, tiene 5 años menos. Mirá vos. Sí, y bueno, y un montón más, ¿no? Pero ahora en este momento no me acuerdo porque no... El colegio cayó muchísimo en los últimos 40 años. Era un gran colegio, era un colegio de élite, era solo para varones. Había sido creado como una sede del Buenos Aires, en Palermo. Está en la calle Humboldt y El Salvador. Y, digamos, cuando se creó en 1890, por ahí, 1890 y pico, era esa zona de Palermo, era como si fuera San Justo, qué sé yo, o más allá. Y entonces se hizo una sede para que los chicos que venían, sobre todo para los de Belgrano, los tuvieran cerca, y a la vez un punto intermedio para esa zona que se iba a desarrollar. Y hacia principios del siglo XX se empezó a llamar Nicolás Avellaneda, ya se independizó, dejó de ser Buenos Aires, zona oeste, o zona... Dejó de ser preuniversitario también, me imagino. Claro, sí, 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 porque era lo mismo que el Buenos Aires. Creo que los alumnos de ahí, el último año, tenían que rendir materia. Pero duró muy poco eso, 10 años, algo así. Muy poco en un colegio que tiene 150, duró 140, duró 10 años, algo así. Y ya de ahí se independizó, pero siguió siendo un colegio de élite con muy buena formación, y siempre público, obviamente, como la mayoría de los colegios, hasta la dictadura, los colegios buenos eran esencialmente colegios públicos. Y deja de ser nacional con la Ley Federal de Educación, seguramente. Y sí, lo asume la ciudad de Buenos Aires, lo destruye la ciudad de Buenos Aires, al comienzo de la democracia. Y a primera medida, que fue lo que se usa todavía en esta época, que es hacerlo mixto, y se hizo mixto, y a la vez tomó la característica de todos los colegios públicos que dependen del gobierno de la ciudad, que es ser pésimos. Claro. Lo logró rápidamente y desde hace 30 años es un colegio que es un aguantadero de alumnos. Vos sos muy crítico de la política a nivel nacional educativa, ¿no es cierto? Te he escuchado ya. No tenemos política educativa, o sea, no se puede ser crítico. Es como si me dijera, sos muy crítico del programa espacial para llegar a la Luna y Marte que tiene el gobierno argentino. No hay programa espacial para llegar a la Luna y Marte. O sea, criticar eso es ridículo. No hay programa educativo en la Argentina, hace muchos años. Pero no es una ironía, es verdad, no hay programa educativo. Yo soy docente, entiendo por qué lo decís. Soy docente de música, imagínate que es una materia que se soslaya completamente, con lo cual uno como docente de música se para enfrente de un curso y no hay un plan, digamos. Vos decís, ¿por qué el Estado está poniendo plata para que yo me pare acá si no hay una planificación previa dura, de tipo, bueno, queremos que los chicos aprendan música porque estamos pensando formar el futuro del país? Y no, tipo, enseñarle el instrumento de la orquesta, una boludea así. Oíme, ¿vos sos profesor en el secundario o universidad? Soy, no, primario y secundario. Bueno, yo ahora estoy jubilado, pero fui profesor en la universidad y en institutos terciarios, como por ejemplo el de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve siete años en la policía, formando policías. Y en general recibís en la universidad o en los terciarios la formación de los, casi todos los que venían, por ejemplo, la última experiencia fue en la policía de la ciudad, en un terciario, venían con el secundario aprobado y venían, venían, no vienen todavía hoy, y en general se presentan más o menos unos 15.000 candidatos entre chicas y chicos, y entre los test psicológicos, los exámenes, pasan por 4, 5, 6 vueltas de selección, quedan, ahora quedan más, porque están tratando de meter todos los policías que pueden, quedan 1.800, 2.000 por año. Pero bueno, hasta que estaba yo quedaban entre 1.000 y 1.200, son los 1.200, o sea, el 10% de los superelegidos. Cuando vos ibas a dar clases las primeras dos o tres semanas, la mayoría, todos con exámenes que tenían 8, 9, 7 de aprobación en el secundario, algunos con 10 de toda la carrera, no sabían leer y entender un texto de una carilla básico que elegíamos en materia que era comprensión de textos y demás, después llegamos a teoría de la comunicación y otras cosas, ¿no? Y nosotros, por eso, inventamos un programa para que aprendan a leer un texto y entenderlo. Mirá, o sea, hizo falta un programa para eso. Y hizo falta un programa para eso. Y lo interesante era que empezábamos generalmente el 2 o 3 de marzo, y el 15 de abril, ya hasta los más atrasados, leían un texto más complejo que al principio y podían escribir algo sobre eso y decir cosas con sentido. Ahora les digo, si nosotros en 35 o 40 días, a la policía, en la policía, podíamos lograr que aprendan a leer y escribir gente que pasó por 12 años antes y venía sin leer y escribir con un 8. ¿Por qué el sistema no puede? Y bueno, entre otras cosas no puede porque no hay un programa educativo. No hay programa educativo. Entonces los chicos están ahí, son contenedores, hay algún maestro que enseña algo, muchos maestros son buenos, pero al mismo tiempo no saben qué hacer. Y además porque la tarea hoy del maestro y del profesor es fundamentalmente social. Miren los chicos con que el padre acaba de violar al perro, la madre se fue y envenenó a los vecinos, bueno, promedio de la vida moderna. Claro. Y entonces el maestro tiene que tratar de que el chico no se tire del balcón o cosas por el estilo. Claro, darle un abrazo, una contención. Claro, y cuando llega el momento de explicar cómo es un gesto impredicado, nadie entiende nada. Daniel, de alguna manera siempre te acompañó ese oficio, porque vos fuiste a los 20 años formador de cuadros de LER. Sí, 18, 20 años. 18. A mí me gustaría preguntarte primero cómo una persona, yo sé que era otra época, por supuesto, pero ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste ahí? Bueno, yo entré al secundario casi a los 13 años porque yo cumplo año a fin de año. Entonces soy de la generación que tiene que entrar después. Mis padres quisieron que yo salte eso porque yo a los 4 años sabía leer y escribir y multiplicaba. Y con lo demás entonces me mandaron a los 5 años para cumplirse ahí a fin de ese año al colegio. Y cuando iba a la mitad de primer grado, la maestra descubrió que yo tenía 5 años todavía. Claro. En primer grado. ¿Eh? En primer grado tenía 5 años. Claro. Entonces me denunció a mi mamá, le pusieron una multa. Yo casi iba a presa y me mandaron a mi casa. Y al año siguiente empecé. Yo me aburría muchísimo. Imagínate. Claro. Tener que, qué sé yo, ver, hacer palotes. Cuando yo leía y escribía, digamos, era la cosa que iban a hacer los chicos en esa época en segundo grado. Y hoy hacen en, digamos, cuando están haciendo un doctorado, pues, para ir a ojo, ¿no? O sea que ahí aprenden a leer y escribir. Bueno, en aquella época ya en segundo grado aprendí a leer y escribir. Yo ya sabía eso antes de ir. Entonces, en el primario me costó bastante. Y el salto al secundario fue medio complejo porque yo entré al colegio y el secundario, viste, que es una cosa. Vos pasás de una maestra que te enseña, o maestro, o sea, nosotros acá los colegios porteños en aquella época, digamos, teníamos del primer grado hasta el cuarto o quinto maestras y quinto y sexto y séptimo maestros varones, digamos, para los más grandes. Sobre todo porque el colegio todavía, estoy hablando los años 60, 60, 66, los colegios eran todavía segregados por sexo. Yo también fui al primario de varones y al secundario de varones, lo cual no era una excepción, era lo más común, ¿no? ¿Y se respiraba política? ¿Eh? Y ahí se respiraba política. No, no. Cuando yo estaba terminando el primario, yo vivía en Palermo, en la calle Bonplan, que ahora es el centro de Palermo Hollywood. En esa época era Palermo viejo y para mí sigue siendo Palermo viejo. Mi abuelo había comprado la casa en 1919 durante la semana trágica. Y estaba en lo que había en la avenida Juan Viscusto, en un arroyo donde tiraban los cadáveres que salían, se peleaban a la noche, los perindines que había en la zona. Eso contaba mi abuelo. Cuando yo fui, ya era la avenida, ya estábamos en el siglo XX, etc. Bueno, no, pero quiero decir, había cambiado mucho esa zona. Y me acuerdo que en 1966, a mitad de año, se iba caminando al colegio, eran cinco cuadras, ¿no? Y tenía que usar la avenida Córdoba y Dorrego y ahí había, todavía está, una estación de servicio. Ya pasaron sesenta y pico de años y todavía está la misma estación de servicio. Y en la estación de servicio estaban escuchando la radio y estaba comunicado, número uno de la junta militar, bueno, asumía o ganía. Y esta fue la primera noticia política de cambio radical de la política que yo, como niño de 12 años, vi. La anterior había sido acompañada a mi madre tres o cuatro años antes a votar en la elección que ganó Ilia. Ilia, ¿no? Y entonces ahí era el derrocamiento. Yo no sabía que solo ocho años más tarde iba a estar preso junto al coronel que sacó a Ilia de la casa del gobierno y me iba a contar todo lo que pasó. Porque yo era un chico de 12 años que iba al colegio primario. De los 12, perdón, para hacer un skip, de los 12, ¿cómo fue ese primer acercamiento? Porque, a ver, formaste cuadros de LERP, o sea, esa era tu tarea. Bueno, tu acercamiento a la política debe haber tenido mucho que ver con la secundaria. Imagino haber sido una secundaria súper polarizada. Pensá que seis meses después de eso yo fui a la secundaria. Y cuando yo fui a la secundaria estaban prohibidas todas las actividades políticas estudiantiles. No había centro estudiante, nada. Yo llego a la secundaria y como era muy religioso en ese momento, hasta los 16 años era un católico fanático, ¿no? Creía en Dios, me torturaba porque Dios me iba a castigar, etcétera, etcétera. Bueno, todo el tiempo así, era profundamente anticomunista porque la iglesia perseguía a los católicos en Cuba. Entonces, odiaba a Fidel Castro y a Che Guevara, que todos los chicos lo amaban. Para mí era un monstruo que perseguía a Cristiano. Entonces, yo entro al colegio secundario siendo un reaccionario, digamos, no sé, el aje, por ejemplo, al lado mío, de izquierda. O sea, bueno, lo que ustedes nombran, bueno, no sería ecofascista, como ustedes decían, porque me parece una estupidez todo lo que hacen los machistas de toda la forma. Pero, digamos, era muy, muy, muy de derecha. Incluso, lo único que no podía ser nazi, digamos, porque los judíos siempre me cayeron bien y tenía muchos amigos judíos. Bueno, al colegio que yo fui, el 60% o el 50%, por ejemplo, de mi aula eran judíos. Por ejemplo, cuando dejaban faltar para la fiesta judía, en el aula quedábamos tres, venían del colegio Sarmiento, que eran nazis, los cagaban a golpe, yo me recibía cadenazos, le ponían candados para que cuando te golpeaban con las cadenas fueran más duros los golpes. Venían a la puerta del colegio, me estaba esperando, bajaban de un colectivo que habían quedado, los del colegio Belgrano, que está acá ahí en Recoleta, que todos nazis siempre fueron. Ahora, no sé si la tradición sigue en aquel momento, eran los hijos pobres nazis de los ricos de Recoleta. Entonces, caían a nuestro colegio, que era el colegio judío, y me cagaban a golpe a mí, que soy Molina, ¿no? Que no tengo reconocido un familiar judío, por lo menos las siete, ocho generaciones que conozco para atrás, pero no importa. ¿Y cuándo se dio esa conversión? Porque está claro el punto de partida. Empezó en el mayo francés, o sea, dos años después, en el 68, no en el momento mismo del mayo, porque cuando pasó el mayo francés, yo ni me enteré que había un mayo francés. Claro, me imagino, las noticias y la información circulaban a otra velocidad. A otra velocidad. Y a fin de año, con unos amigos que habían vuelto de Europa, me hablaron del mayo francés, me mostraron un... Estábamos estudiando francés en el colegio, un periódico de Monde, y una revista en francés que yo podía leer, y empecé a ver todo eso. Me enamoré de Daniel Convendit. Empezó a interesarme toda esa especie de anarquismo muy extraño. Convendit es una persona más inteligente que yo jamás le vi, y más honesta, porque aparte de ser anarquista, era una anarquista que entendía de anarquismo. Claro. O sea, que nada que ver con Milley. Y decía, si queremos vivir sin Estado, tenemos que aprender a ser hiperresponsables de nosotros mismos y nuestros seres queridos. Entonces, para que el individuo no tenga policía, tenemos que saber que merecemos no tener policía. O sea, no es simplemente llego al Estado y lo destruyo, sino hago la vida de tal forma que podamos vivir sin un jefe. Lo cual yo creo que es imposible, y Daniel Convendit con los años también reconoció eso. Pero en ese momento, cuando tenía 23 años, 22, él creía que se podía, pero la contraparte era ser responsable y hacerse responsable de lo que uno hace. O sea, lo menos argentino al planeta. Claro. Hacerse responsable. Y empecé a leer todo eso y me empezó a interesar, empezaron a publicarse. Había dictadura, se censuraban mucho los libros, pero al mismo tiempo Buenos Aires es una capital cultural fenomenal. Para que ustedes se den cuenta, estadísticas. 1950, 1965, el 70%, o sea, 7 de cada 10 libros publicados en el mundo, la mayoría en España, que era el mayor productor de libros todavía, se vendían en la ciudad de Buenos Aires, no en la Argentina. ¿Cuánto me dijiste? ¿Qué porcentaje? 70% de todos los libros. Una locura. Para que te des una idea, Colombia, Venezuela, Perú, juntos, vendían tipo el 3% de los libros en castellano. Claro. O sea, que todavía había ese resabio de educación pública, de cultura, de un piano en la casa. Sí, sí, sí. Mira, este edificio está por cumplir 100 años donde vivo yo. Y me quiero escapar ya porque vivir en San Tengo es como un dolor de huevo. Pero porque hay muchas discotecas y la gente pasa a las 3 de la mañana gritando. Bueno, es un horror. Pero el edificio es bárbaro y tiene un pasillo que es todo de vidrio, de grande, y tiene una puerta que da al vacío. Yo pregunté cuando cumplí el departamento hace 30 años. ¿Para qué da al vacío? Estoy en el último piso y me dice, para subir los pianos. Mirá, impresionante. Sí, sí, sí. Cada quien se lo escuché, Daniel, ese detalle del piano en la casa como una cuestión de consumo cultural o si se quiere, sí, de la clase media, a Fito Páez. Fito siempre dice que en las clases medias, rosarinas, que encima era bancaria, o son empleados públicos, siempre había un piano. Mirá, la mayoría de mis primas o tías, sobre todo las mujeres, aprendían a tocar piano. Digamos, más grandes que yo. Yo tengo 70, hoy 82 años. Casi todas, cuando éramos adolescentes, tenían un piano en la casa porque hacían... O sea, más que el tocadisco era el piano. Ya en mi adolescencia apareció el wincófono. Claro. Pero generalmente la música en la casa se hacía con los pianos, clase media. Y comprabas la partitura, que venía el simple de la partitura, y sabías el tema de moda. Si era un postrón, si era lo que sea. Se sabía perfectamente. Daniel, perdón. Y de ahí, digamos, me voy acercando a la izquierda y entonces se empiezan a armar, junto en el momento, en el 69, con el cordobazo en Córdoba, y los alumnos que se levantan en el rosariazo, el tucumanazo, etc. Todo el movimiento que hay en torno al mayo del 69, que empieza en Rosario y Corrientes, en realidad empieza y pasa a Rosario, pasa a Córdoba. Y hay una gran efervescencia en la escuela secundaria y todo. Pensá que hay dictadura, ¿no? Se puede salir a la clase. Por ejemplo, este pelo que yo tengo ahora, salía a la clase en esa época, me agarraba a la policía y me rapaba. Y me afectaba a la cabeza. Porque esto era hippie. Esto que estaba viendo, ¿no? No, porque cuando dicen, usaba... No, después, dos, tres años después, se va a usar melena hasta la espalda. Pero es otra época. Pero todo cambió muy rápido. Y entonces, en ese momento, empiezan a hacerse los centros de estudiantes. Yo empiezo a militar ahí, sin tener una ideología clara, juntamente por los derechos de los estudiantes, entre comillas. Y como era relativamente inteligente, hablaba más que los demás, y qué sé yo, me eligieron como delegado de mi centro a la coordinadora de la Ciudad de Buenos Aires. La coordinadora era clandestina, nos reuníamos en una iglesia, ¿no? Y justo en la época que yo dejo de creer en Dios, por un lado, y creí que dejaba de creer en Dios porque me hago de izquierda. La izquierda es la confirmación más fanática, por eso Grabois es amigo del Papa, es la confirmación más fanática del pensamiento religioso, y a veces no tan malo, de la iglesia. Yo creo, yo respeto, ahora me he amigado los últimos 20 años con la iglesia de nuevo, creo, la iglesia es santa y guía espiritual del occidente, y le debemos muchas de las mejores cosas que tenemos, a pesar de que haya papas horrorosos y curas horribles. Hay que separar, ¿no? La obra del autor. Y en esa época a Matín y Santucho, ¿los conociste? No, 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 ahí no me cerqué a leer nada, en la coordinadora esa estaban muchas fuerzas políticas, ahí empecé a conocer gente, todavía el ERP no existía, o estaba en formación, gente que después fue jefe de ERP, en ese momento que estaba en el secundario, por ejemplo Anguita, el periodista que anda por ahí, estuvimos presos muchos años y demás, él venía coordinador por otro colegio, creo que el San Martín, ya ni me acuerdo, él era el mismo papel que tenía yo, y empezamos a tener muchos cursos de formación, sobre todo los que éramos coordinadores, a leer a Marx, el qué hacer, bla, 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 toda esa biografía me la sabía de memoria, era como si fuera un catequista, pero del marxismo-leninismo. Y entonces ahí me fui acercando a grupos que hoy no dicen nada, Fuerzas Armadas de Liberación o cosas por cierto, que hacían una acción propagandística cada tanto, hicieron dos o tres acciones, yo nunca nada porque siempre los del secundario no participaban en todas esas cosas, por lo menos yo. Y termino el secundario, voy a la universidad y ya es el momento en que vuelve Perón. Y el cambio político en el país fue absoluto. En 1970 éramos el 3%, éramos 500 alumnos en la Avellaneda, 24 estaban en el centro de estudiantes clandestinos, se reunían, y la mitad iban porque hacíamos bailes o fiestas, ellos venían chicas, hacíamos asaltos, entre comillas, o cosas por el estilo. Entonces decía, así que no había. Esto estoy hablando de 69 y 70. Fin del 70, todo el 71, o sea, mi quinto año, la JP nace en el, que no existía, nace en el colegio, se habla de que va a volver Perón, cosa que pasa en el 72, y pasan de tener dos o tres chicos a tener 400. Ser peronista era como ser adolescente, no había diferencia, y había marchas, y se cortaba la calle, y demás, y ya es el final de la dictadura, ya es la transición a salir de la dictadura, y es la vuelta de Perón. Yo que era un gorila de toda mi vida, mi familia era peronista, no me gustaba el peronismo para nada, como la mayoría sigue pasando ahora, creo que es el partido más pragmático, en el que hoy lo veo mejor al peronismo, he votado dos veces en mi vida al peronismo, para que no gane Macri, por ejemplo, o para que no gane mi ley, o sea, voté a Alberto y voté a Massa. Esas son las dos veces que votaste al peronismo. Sí, las dos veces, son los dos menos malos, porque el otro era Cristino Néstor. Y no voté a Menem porque no estaba, pero a Menem, que lo conocí en la cárcel, me pareció terrible, y cuando gobernó me pareció muy bueno. Pará, 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 Daniel, porque decís tantas cosas y son tan interesantes que no te das cuenta de lo interesantes que son. Bueno, no importa, yo en ese momento, como no quería ser peronista, me acerqué a la izquierda, y la izquierda la única que había era el ER. ER, época... Bueno, eso, o el Partido Obrero Actual, que era un... Ya vamos a llegar, pero en un ratito quiero que hablemos de cómo lo conociste a Menem en la cárcel. Acabás de... A ver, volvamos un segundo para atrás y vamos hacia adelante, porque la verdad que si vamos por década, vamos hasta la una de la mañana. Pero, a ver, escuchame una cosa. Empezaste a formar cuadro de LER, ¿ok? Hasta ahí llegamos. ¿En qué momento...? Sí, cuadro del secundario o de la universidad. Perfecto. O sea, yo no le daba lecciones a Santucho. Claro. No, no, está bien, se entiende. Por eso te pregunté. Es más, Santucho lo vi una sola vez de lejos y nada, ni hablamos. ¿Y nada más? Eso fue, nada. Ok. En una reunión que vino, donde había 4.000 personas, yo era una de las 4.000, qué sé yo. Esto fue ya durante el gobierno de Perón, de, perdón, Cámpora. ¿El libro de Abad Medina lo leíste? ¿El de Abad Medina? No, 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 no lo leí. Porque ahí hay algo interesante. Me hubiera gustado, pero estoy leyendo muy pocos libros y no me... Estoy leyendo libros estratégicos, qué sé yo. De nuevo, El héroe de las mil caras de Campbell o estoy leyendo Los últimos de Mary Bear sobre Roma, que es una historia que siempre me interesa. Para mí es Roma. Uno lee la historia de Julio César y ve los tíos de marzo de acá de Argentina hoy. Aparte, Roma sobrevive a través del cristianismo en el mundo. Claro, sí, bueno, sí. Hay un libro muy bueno de... del Fondo de Cultura y la Económica, que es clásico, de los años 30, 40, agarrar un acuerdo por ahí. Miro así a ver si lo encuentran para mostrarlo, que es justamente el momento en que Roma se cristianiza y qué significa eso y cómo viene eso ya del estoicismo. Sí, es impresionante. Dani, hay algo ahí que... Entonces no leo libros de ahora. No leo libros de... Bueno, sin embargo, claro, un libro de ahora, pero de alguna forma narra esos años. No leo libros que hablen de los últimos 40 o 50 años. No me interesa, porque es como hablar de esta noche. Digamos, o sea, esto es como cuando fue Malraux a entrevistarlo a Mao, cuando fue de Gola a China y le dice qué opina de la Revolución Francesa y le dice es muy rápido para tener un juicio. Y era 180 años, 190 años de la Revolución Francesa. Yo creo que se lo quiso sacar de encima, pero parece un poco así, es muy rápido para sacar un juicio. Entonces, por eso lo leo. No, no, sin embargo, en un comentario, en el libro aparece esta idea de cómo Montonero se entra al peronismo, siendo que no viene el peronismo, matando a Aramuru y se va matando a Rucci, tío, la puerta de entrada y la puerta de salida. Pero de ahí... Montonero fue de lo peor que le pasó a la Argentina jamás. Y la muerte de Aramburu, que incluso yo, que en ese momento no era muy comprometida ni nada, como adolescente pelotudo y como la mayoría de los adolescentes de mi colegio nos pareció bárbaro por matan un viejo hijo de puta, que estés yo, fue lo que nos trajo al desastre a partir de ahí. O sea, la Argentina es irreconciliable. ¿Hay ahí un cambio en lo que es dable en la política argentina? A partir de ahí no se pudo hablar más. O sea, todo fue tiroso. Sin embargo, ¿no te da la sensación que en la fusiladora eso ya se rompe? Se estaba recomponiendo. Incluso... Porque los primeros que más... Yo no leí el libro, pero había... Hubo muchos, muchas charlas, incluso, de gente que estuvo en el medio que Aramburu estaba negociando con Perón un acuerdo y demás. Y que Montonero, en cierta medida, elige a todo Aramburu para romper ese acuerdo. Hay gente que dice que es una operación del ejército lo de Montonero, incluso. También, los cursicistas que eran Firmenich y todo eso iban al mismo grupo de formación teológica que iba a Onganía. Sí, 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 claro, sí, bueno, sí, podemos hipotetizar. Daniel, en el medio de todo esto vos entrás a militar en el frente del... Sí. No, o sea, en el 70 matan a Aramburu y en el mismo 70 vas a la cárcel. ¿10 años? No, 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 yo, mirá, hubo tantos cambios en la Argentina entre 1970 y 1970, fines de 74, esos 5 años, bueno, el enero del 70, noviembre del 74, cuando yo voy preso, son casi 5 años, ¿no? que si vos escribís una historia detallada y analítica muy interesante e entrevistás a la mitad de los gente que estuvo en ese momento alguna cosa que ver, son por lo menos 10 tomos, porque es riquísimo todo lo que... Entonces, digamos, yo lo que... Y esos cambios los viví yo en mi vida, justamente, yo pasé de ser un chico del secundario que tenía una cierta rebeldía y estaba en el centro estudiante a cuando termino ya estar ligado a un grupo armado que pregonaba... Yo, mis primeros libros eran Mark Lenin, el siglo XIX, la huelga, qué sé yo, y cuando estoy terminando el secundario estábamos leyendo la guerra revolucionaria de Nigu Yon-Boi-Yap, el general vietnamita que le había ganado a Francia y estaba dirigiendo los ejércitos vietnamitas y formando el Jot-Kom. Entonces, y veíamos las tácticas de guerrilla. Entonces, digamos, el pasaje en un año y medio fue enormemente cambiante. Lo que fue los 49 días de Campo, pero Campo no llegó a 50, ¿no? Y todas las cosas que pasaron en esos 49 días te juro que da una serie de siete temporadas de Netflix cada una de 24 capítulos. Me pasa, sí, sí, me pasa leyendo el libro de Abel Medina e incluso el de Aldo Ducevic me da la misma sensación. Digo, acá hay 500 temporadas. Es impresionante todo lo que pasó en 49 días. Bueno, entre otras cosas estuvo Seiza en el medio. Sí, total. Seiza que digo la vuelta de Perón y la masacre y todo, bueno, la pelea interna y la JP, la JP con Monteneos a la cabeza yendo a saludar a Perón 300.000 jóvenes. Sí, una locura. Move hoy 300.000 jóvenes yendo a Perón a verlo, a Perón ya, ya, ya con gobierno de peronista y todo, digamos, era un delirio y los dos o tres cuadras que van adelante donde van Monteneros van con un arma en la mano, una metralleta. O sea, elecciones en filosofía y letra para el centro de estudiantes de ese año, estaba estudiando arquitectura. No me daban a la franja. No, 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 ganaba la JP y en la puerta de filosofía, en el techo y todo el pasillo para entrar, tipos armados con fusiles y ametalladoras del centro de estudiantes. No, 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 tiene un poco de nostalgia. Aparte de filosofía, imaginate lo que era ingeniería, ponele. No, En ingeniería están haciendo tanques. No, no, bueno, era, era otro país, era otro mundo. Mi mamá, que estaba en contra de la ministra de la política, me decía, no te metas, sos un pelotudo, va a haber problemas. Bueno, tenía tanta razón por eso. Bueno, y todos los demás, por ejemplo, la eligieron delegada en gas del Estado porque era la tipa más querida, qué sé yo, y iba a militar y iba a las marchas. Y yo le digo, y ahora está militando vos, me dice, no se puede, no luchas. Estábamos todos enloquecidos. O sea, nos había picado el virus de que había que hacer la revolución. Claro. Y hasta al ama de casa, por ejemplo, cuando fue el 25 de mayo, yo salí con Foetra, me fui a Foetra, siendo gorila, como era, estaba en los sindicatos, que era hiperperonista, de los sindicatos, peronistas de izquierda, y con ellos entré a la plaza saltando la plaza con Perón. Y era una cosa alucinante, estaba Allende y Fidel Castro en el balcón, con Cámpora. Era alucinante ver esas manifestaciones y todo ese tipo de cosas. Y yo, que era gorila, estaba ahí. Entonces salimos en camiones y fuimos a la cárcel de Devoto, 50.000 personas desde la plaza a Devoto, que son... Era gorila de izquierda. Sí, gorila de izquierda. Son unos 10 kilómetros y se cruzamos y justo pasamos por la puerta de mi casa y se sumó un tío mío que en su vida ni siquiera votaba. Se sumó a la marcha y se fue hasta Devoto a pedir la libertad de los presos políticos. Y cuando llegamos hubo tiros y todo y esa noche la ganaron a todos los presos. El Congreso se reunió de emergencia y hasta con el voto de Alzogaray se votó la amnistía política y Alzogaray justamente había incorporado todo el lenguaje revolucionario para la derecha y hablaba de la revolución liberal. Todas las palabras de Alzogaray eran la revolución, hay que hacer el gran cambio. Había adoptado todo eso porque era tan fuerte la idea de revolución y de cambio que el tipo que representaba lo más de derecha que tenía como candidato a vicepresidente un brigadier de la dictadura y el tipo hablaba de la revolución que había que hacer pero que era liberal y no liberal la de Alzogaray que es una toma lo liberal como mi ley es pura mentira. Entonces era todo un clima de época y pasaron tantas cosas en ese momento y bueno yo me fui acercando en la vida universitaria había primero arquitectura luego en filo hacia lo que era el arte pero inmediatamente me aísla porque yo estaba por entrar a la colimba y obviamente como soldado dentro de un cuartel no querían que yo fuera detectable o detectado entonces tengo una militancia muy rara que cada vez que salgo una vez cada 15 días o 20 tenía una reunión sobre eso y con una de las personas que yo me veía la meten presa por algo que no tenía nada que ver la meten presa porque sospechaban que él podía haber dado un dato para secuestrar a una persona bueno en realidad después se descubrió había sido un soldado del año anterior que estaba con ese milico y lo mataron y qué sé yo y entonces lo meten presa y él canta varios entre ellos a mí y ahí voy en cana voy preso por eso sin comer ni beber siempre tuvo una causa que no tuvo la menor prueba con un grupo que no tenía nada que ver solo que todos éramos militantes digamos emocionalmente porque no estábamos haciendo nada emocionalmente de leer justamente como estábamos en la colima no nos dejaban hacer nada y además como yo era gay nunca me dejaron participar de ninguna acción violenta porque pensaban que los gays podían llegar a traicionar o al último momento podían hacer algo y con lo cual gracias a Dios yo no hice nada malo de lo cual tenga que arrepentirme gracias a digamos al prejuncio que tenía la izquierda con los gays incluso me mandaron a una psicóloga a ver si me podía reconvertir en un ser humano normal bueno dejemos ese tema porque si no la izquierda es terrible yo en las películas que me hacen hacer a veces me entrevistan sobre la izquierda y la homosexualidad cuento todo esto porque encima Daniel disculpame para que respires también fue un tabú por ejemplo en la isla hasta los 80 porque fresa y chocolate la película cubana es de los 80 sí bueno en ese momento en Cuba iban a campos de concentración y de trabajo trabajaban 14 horas bajo el sol cubano imagínate plantando semillas para que el trabajo los haga varones Ernesto Cardenal tiene un libro muy bueno que se llama en Cuba donde critica mucho todo eso y critica muchas otras cosas de Cuba en ese momento es muy lindo ese libro Ernesto Cardenal aparte es muy inteligente es uno de los grandes poetas de América de los cinco siglos del castellano en América en San Juan en la cruz en poesía la gente como fue ministro del primer gobierno sandinista y todo eso pero es un tipo genial aparte bueno fue discípulo Thomas Merton en el seminario trapense tiene más de budista que de cura y bueno sí la izquierda la izquierda era muy retrógrada y bueno esto estaba en la colimba y estando en la colimba me detienen ah bien llegamos te detienen en la colimba sí yo estaba siendo guardia esa noche viene en el servicio de inteligencia del ejército hablan con el oficial que estaba a cargo de la guardia y me di cuenta que yo iba en Cana y estaba en un edificio y no podía salir la única abrieron solo las puertas de salida y la bloquearon y me pidieron a mí que yo tenía que ir a llevar al regimiento de Patricios una cierta cantidad de cosas que me mandaba a las 3 de la mañana el 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 mayor entonces fui con ellos y mientras iba mirando me iba yendo iba mirando las calles de Buenos Aires y decía ¿cuándo volveré a ver estas calles o te quedaré vivo? yo en realidad pensaba digo queda mal que lo diga pero siempre he sido bastante lúcido para ver las alternativas políticas y cuando yo iba preso en ese momento decía el ejército está haciendo buena onda no nos va a matar el ejército está haciendo buena letra ya había empezado la triple A cuando había matado a Ortega Peña ya como los cientos incluso dos o tres chicos que yo conocía los habían matado y los habían tirado de los cadáveres en el centro de Buenos Aires y en la puerta del teatro Colón envueltos en una bandera toda ensangrentada para que se den cuenta cómo era el clima de época terrible terrible y yo iba así y digo el ejército quiere hacer buena onda entonces por eso no nos va a matar y nos va a hacer juicio la verdad que nos hizo un juicio de que era consejo de guerra ¿no? y como era todo tan incorrecto bueno nos llevan nos torturan un mes estamos ahí en la policía militar todos los que habían sido cantados nosotros más que fuimos cantando que se yo pero bueno fuimos un grupo de ocho que fue siempre la misma causa muchos de ellos son relativamente conocidos ¿incomunicados Daniel? no absolutamente estábamos casi desaparecidos torturados aunque aunque yo en el medio ¿por qué casi desaparecidos? en el medio de eso en el medio de eso cumplo 21 años y mis torturadores a las 3 de la mañana que yo no sabía qué hora era me acababan de cagar de golpe poner picante entonces ah mirá vos hoy cumpleaños no, no, no entonces me trajeron un churrasco con puré ¿mirá? era mi primera comida digna como regalo de cumpleaños te juro por Dios ¿pero como regalo o también como una una forma de quebrarte? no, no, no a mí primero como todos decían que yo era jefe porque era más inteligente me pedían cosas imposibles las cuentas suizas guardadas a la guita bueno cosas por el estilo ¿dónde está Santucho? y tú no sabías lo vi una sola vez obviamente me podían sacar un ojo que yo no iba a cantar esas cosas porque las cosas que me preguntaban eran absurdas es como si a vos te preguntas no sé por ejemplo ¿dónde está Julia Roberts ahora? yo no sabía ni buscándolos por Google bueno y entonces ahí me avisas que se va a cortar esto si Daniel te quiero proponer seguir hablando si podemos seguir hablando porque recién estamos por quiero llegar a los 90 y quiero llegar al presente bueno entonces ahí me llevan me cagaban a golpe yo cuando hasta que sigo a la policía militar en el gozo iba mirando todo nadie hablaba era todo un silencio como un coso pero todo bien nadie te pegaba ni te agarraba ni me pusieron esposas yo era uno más era el único que no tenía armas todos los demás estaban armados ¿no? y era muy invisible que me estaban llevando a mí en cana cuando pasa el cuartel cierran la puerta me sacan así me tiran al piso y los 50 metros hasta el edificio fui en el aire pa patada pa pa patada era 10 tipos a borseguíes llegué al edificio volando y desde ahí fueron un mes de tortura así las 24 horas lo peor de todo fue en 10 días sin dormir y eso fue fue absolutamente terrible y todo el tiempo con las manos esposadas atrás a tal punto que dos años después todavía los hombros me dolían y todavía tengo problemas en los hombros hoy 50 años más tarde esa noche me dieron eso y permitieron que yo llame a una tía que vivía en la casa al lado de mi mamá para decirle a mi mamá que yo estaba bien y bueno mi mamá a las 3 de la mañana era casi una tortura yo digo no quería llamar y me dice no llamá llamá ella igual va a estar mejor que vos la llames que no bueno la cosa que fue cierto mi mamá la tranquilizó igual fue una tortura toda la relación hasta que mi mamá se murió y entonces llamé y hablé con ella un poco y le dije bueno me dijeron que no podía decirle ni dónde estaba ni nada bueno obviamente con el dedo en el teléfono así que si yo ahí cortaban entonces y cómo estás y yo me decí muy bien no mamá que si yo decía el tipo como si es boludo decirle que no estás tan mal era una cosa muy grave el jefe de todos los torturadores fuera de joda le encantaba charlar conmigo o sea un poco como le pasa ahora a ustedes no sé por qué le gustaba charlar conmigo y entonces me llevaba incluso fuera de tortura me ponía a charlar de cosas y decía pero cómo vos que eras católico dejaste de ser católico Dios te hubiera salvado pelotudo era como que le daba pena tener que torturar y ahí no podía era la policía bueno porque era era el que manejaba todo y ahí no apareció Dios no, no apareció Dios yo ya no creía en Dios por eso te pregunto no, 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 no ¿cómo te la aguantaste? tuve una alucinación todos esos días que no dormí yo fumaba en esa época 10 días sin dormir era una locura claro 5, 6, no me acuerdo era el séptimo día que no dormía dos veces el soldado que me custodiaba se durmió y tiró un tiro y de culo no me mató y pegó en la pared rompió media pared bueno, porque era un fusil que me apuntaba y yo miro para atrás y en vez de ver al soldado que me estaba apuntando así, haciendo así ¿no? lo veo a Cristo como en un cuadro que se yo con esa sotana una túnica puesta así y me trae particulares me da un cigarrillo particular y ahí me doy cuenta que estoy alucinado ¿no habrá sido? ¿eh? ¿no habrá sido? no, no, no no, porque después se fue si hubiera sido visto hubiera dejado fumar no hubiera sido tal hijo de puta y entonces fueron un mes así medio horrible y ahí yo me daba cuenta que nos trataban mal estábamos horribles y todo pero nos cuidaban si nos hubieran querido matar ya sabían que a mí no me podían sacar un carajo de todo ese tipo de cosas ya las cosas que habían sacado o sea a partir del tercer día todos los otros días fueron de maldad digamos simplemente para hacernos mierda para que vos vos vas a estar en Cali y queremos que vayas destruido y cosas por el estilo pero claramente íbamos a vivir esto yo lo tenía claro entonces vienen a buscarnos el tigre se llamaba el que nos y nos lleva al campo de polo ¿el tigre a costa? no, no bastante simpático nos vino a visitar un par de veces y yo me serví muy bien no tanto con los torturadores no con los diez boludos peores pero digamos había tres o cuatro capos que eran más se podía charlar y qué sé yo y después con los guardia cárcel en general salieron dos asesinos que había con el resto nos llevábamos muy bien y con algunos eran muy macanudos uno había sobrevivido a una bomba de montonilla yo los entiendo a los muchachos qué sé yo era increíble hay mil cosas para contar y entonces nos suben al helicóptero y dice ahora vamos a tirar al río todavía nunca se había hablado del vuelo piensa que estamos en el 74 no existía la EMA no existían los milicos en el gobierno no existían los vuelos de la muerte nada de eso o sea me dice los vamos a tirar al río yo le digo si no hubieran querido matarnos ya los hubieran matado no van a gastar un vuelo en helicóptero o sea nos llevan a la cárcel de Magdalena le digo yo que es la cárcel militar hasta ese momento ¿dónde había estado vos? en la policía militar ahora ahí está el ICI Palermo el supermercado gigante en ese lugar estaba la policía militar y hay niños torturados no, no lo conozco pero me imagino bueno es un todo el regimiento de Patricio es un lugar enorme es un cuartel eran varios cuarteles que están en el centro de Palermo y una parte cuando el ejército fue vendiendo en los 90 la vendió y ahora hay un supermercado de lujo enorme etcétera y bueno ahí estaba la parte de la policía militar y subimos nos llevan al campo de polo que queda ahí a 10 cuadras más o menos en un coso ahí estaba el campo de polo donde juega el mundial de polo en noviembre más o menos en esa época que tenía que jugar el mundial de polo subimos al helicóptero vamos por el río subimos y vamos viendo Buenos Aires avenida Libertador todos los edificios con las piletas de natación arriba y las chicas en bikinis nos saludaban creyendo que era un helicóptero que pasaba en joda eran millonarios que se iban a subir la privada o cosas por el estilo y no te quebrabas o sea eso no te parecía extremadamente cruel ¿qué cosa? eso no yo ya había que iba 10 años de misión eso era lo cruel no termino de entender tu mindset en ese momento o sea vos pensabas que o sea tenías la seguridad que no te iban a matar y tenías la seguridad yo le dije y me dice ¿cómo sabes que no te iban a matar? le explico esto que te estoy explicando no me acuerdo las palabras que dijo Usena que en el momento pero si me acuerdo que hablamos esto y me dijo bueno entonces te voy a confirmar lo que estás pensando es verdad te llevamos a Magdalena dice pero te juro que no vas a salir nunca de la cárcel digo nunca no dentro de 10 años algo mirá o sea todos mis amigos una vez que llegamos a Magdalena no podíamos hablar durante un mes no nos sacaron de la habitación nada solo para ir al baño venían una vez por día y ahí tenía que si te hubiera ganas o no tenías que cagar mear todos juntos porque bueno y así pero había unos huecos y empezamos a gritar y ahí charlábamos y qué sé yo y todos decían no en dos meses o tres nos vamos ahora para navidad va a haber una amnistía qué sé yo siempre la ilusión del preso yo era la gente que votó a mi ley en algún momento el país va a salir adelante yo me iba a comprar el Lamborghini y me iba a ganar 100 mil dólares bueno la gente es así es estúpida y los militantes también y yo no era realista sabía que 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 como mi análisis te lo digo mira si vas y podés agarrarlo al dueño Página 2 uno de los dueños que es Biafra Hugo Zoriani que estaba ahí y otros y todo lo que estuvieron conmigo ahí y yo les decía ahora quedan un año y medio dos de Isabelita ahí la van a sacar va bien el golpe menos siete años de golpe no va a haber o sea que dos años siete, nueve con suerte ocho años nos vamos temprano ocho años y lo más probable es que más y si un como sea la dictadura que nadie 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 imaginaba ni por puta que iba a ser el nivel de crueldad todos pensaban que la dictadura iba a ser como las dictaduras anteriores o sea que en comparación era este gobierno si Onganía era de gol Onganía era de gol y Lanuse no te digo todavía hoy yo lo digo Lanuse fue uno de los gobiernos más democráticos que yo vi en la historia argentina no como el de Alfonsín por ejemplo pero casi como el de Alfonsín impresionante hubo dos o tres cosas violentas y horribles pero lo hizo más que nada la Marina pero el gobierno en sí fue muy aperturista se va a cortar la llamada decía pensaba cortar ahora un cachito y volver a volver a arrancarla para poder hacer un cierre más digno Dani te propongo esto hoja de ruta porque evidentemente vas a tener que venir de nuevo al programa y ojalá que sea presencialmente yo no me voy esta noche sin preguntar por el frente no, por el frente de liberación homosexual que tengo un par de preguntas para hacer al respecto bueno pensemos en lo siguiente la gente en el chat te quiere escuchar no me estoy por desmayar pero siento muy caliente la carita ok te vamos a cuidar pongamos un tiempo prudencial bueno vamos a poner un tiempo prudencial pero te pido que salida de la cárcel bueno Otaku tiene su agenda quiero llegar a los 90 y un breve un breve o sea históricamente y un y comentemos el presente y ya está invitado a un próximo programa bueno gracias bueno cortemos y vamos adelante Daniel tengo tengo una decena de preguntas que hacer voy a elegir estratégicamente así como tus lecturas las que más curiosidad me generan o las que más tienen que ver con lo que estamos hablando también entiendo que que militaste en el frente de liberación homosexual y me llamó mucho la atención cuando cuando googleé al respecto la composición del grupo no no era o sea había católicos anarquistas sindicalistas lesbianas judíos un grupo muy variopinto ¿cómo era esa composición? ¿cómo funcionaba? no yo no no milité en el frente de liberación homosexual ah entonces tengo muy malas fuentes tuve contacto tuve contacto con ellos tuve un par de reuniones conocí a Héctor Ana Vitarte que era obrero de la NU después supe que estuvo Manuel Puig y José Bianco que estaban de algunas reuniones ellos tenían reuniones justamente donde estaban discutiendo en ese momento lo que pasaba sobre todo en Nueva York piensen que en ese momento había aparecido el obrullo gay por primera vez hacia un año un año y medio o dos y había sido la revolución de Stonewall con la policía cinco días en la ciudad de Nueva York y bueno hablábamos y discutimos un par de ese tipo de cosas pero yo no no llegué a militar porque ellos no querían tener un militante de izquierda adentro claro porque ya la policía los perseguía por ser putos a toda edad que encima los perseguiera por también comunistas ¿no? entonces esto por un lado yo la verdad que estaba estudiando trabajaba y militaba y el día tenía 24 horas entonces tuve algunas reuniones conocidas de una persona pero no 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 fui el grupo era muy pequeño o sea la gente que militaba y se movía y qué sé yo eran 10 personas eran 10 personas y con una periferia que si me contás a mí como militante éramos 47 ah miércoles pero digo muy pequeño muy pequeño y además yo en ese momento no era nadie bueno no es que lo decía alguien pero digo ni siquiera había sacado un libro o nada era uno más en el mundo y esto pensando sí pensando en la semana pasada fueron los Oscars vi que algo comentaste en Twitter ¿te gustó American Fiction? ¿ficción americana? digamos me me la vendieron tan ¿viste cuando te crean muchas la expectativa es lo peor sí no hay que Steve Jobs decía muy bien eso la expectativa es lo peor y me crearon tanta expectativa que al final cuando la vi dije bueno está bien no la voy a bajar pero estaba muy lejos de lo que me habían dicho porque yo pensaba ver no sé qué película me parece bien y una de las cosas que me gusta bueno aparte el actor está muy bien me gustó más de Holdover ¿no? sí a mí también lo que se queda que digamos una película más o menos del mismo estilo en alguna medida también es de alumno maestro gente fracasada en la universidad los que pierden las injusticias de todo ese sistema que busca una cosa y cuando puede hacer algo bueno no lo hace bueno todo eso y lo que me me gustó es que pone justamente esto que el negro quiere ser considerado un escritor yo siempre le dije cuando apareció toda esta cosa del feminismo con los libros de mujeres una escritora buena una Virginia realmente le hubiera gustado que a ella la pongan la etiqueta libro de mujer libro de mujer feminista que lucha para que la vagina se vea más o sea o quiere ser alguien como Proust ella y Proust son dos grandes escritores por eso por ejemplo cuando Fowell hablaba de Eve Ward una gran escritora decía Eve Ward es un gran escritor y lo pongo en masculino porque cuando uno dice una gran escritora cree que la comparamos con las cinco mujeres que están aburridas no saben qué hacer no ella está al nivel de un borges entonces es un gran escritor yo digo a mí el negro este está un poco en esa en esa textura yo quiero ser un gran escritor no quiero que me ponga un tipo que hace literatura negra y por eso va a la librería y saca y saca los libros y es graciosa esa parte porque hay distintos autores que uno hace en ficción otro hace en policial no son libros de ingeniería y están son negros claro y que en definitiva y está esta idea también de no son cualquier negro sino el negro que tiene la rodilla del blanco que lo está oprimiendo ese es el negro que compra el blanco con lo cual hay ahí si se quiere una cuestión bueno lo hablábamos al principio vos ves un giro esto también de lo que se llama la corrección política es el asesinato de Aracur en la política la corrección política es lo peor que le pasó a la gente progresista en el mundo y de izquierda por eso a mí me progresimos una cagada hay varios libros que estoy mirando así porque los compré gasto una fortuna y a mí me encanta este tipo Richard Rorty pero no son los libros de filosofía de Rorty sino que son reportajes o textos y manifiestos de él de militancia política de izquierda él es un hijo de comunista norteamericano que ve bastante bien y que critica a la izquierda porque dice el gran error de la izquierda norteamericana fue el momento que terminó la lucha social para pasar a la lucha psicológica de la democracia y entonces agarrar y hacer un gran escándalo porque alguien dice mira esa gorda la gente se quiere matar no se puede hablar más no se puede hablar más y viene un obrero que pide deje de aumente el 2% porque no llego a pagarle a mi hijo lo que hagan a golpes no hacen un problema que se encarguen ellos porque son pobres creosos y asquerosos el mundo como la izquierda perdió esa lucha social y ser un faro para la gente que busca mejores condiciones de vida y la paso toda a la pelotude psicológica de la gente que está con debilidad de psiquiatría ¿no es un poco culpa del mayo francés? bueno si vamos a ULB que es el único que me interesa me parece que él exagera mucho el mayo francés bueno porque el frances vende eso vende el contra mayo claro pero el mayo francés fue como todo gran movimiento muy ¿cómo te puedo decir? complejo tuvo muchas muchas vertientes como te dije Daniel Convendit es mucho más lúcido sobre todo como él lee años después hay un libro hermoso que solo nombrarlo a mí me emociona y me hace caer lágrimas le llama La revolución y nosotros que la amamos tanto que la sacó justo en el 88 que fue cuando a los 20 años del mayo francés para pensar le hizo entrevistas le pidió textos a gente que había encabezado el levantamiento en Berkeley y en Estados Unidos a gente que había estado en la toma de la universidad de Frankfurt etcétera bueno todo ese tipo de cosas y 20 años después como veían la influencia en ellos y en la sociedad europea norteamericana en la que había alguno norteamericano o un japonés porque aunque parezca mentira el movimiento estudiantil mundial llegó a los países comunistas estuvo en Praga por ejemplo estuvo en Romania hubo levantamientos de estudiantes y además en el mundo comunista que era dificilísimo porque la represión era 10 veces más fuerte y en Japón ¿no? y es la época en que Mishima se va a suicidar y va a hacer toda la cosa esos son dos años después esto es un momento de efervescencia en la cultura japonesa bueno Japón después de eso se dedicó a ganar plata y nada más y nos olvidamos de Japón y hacer anime y hacer anime el manga y el anime es toda una corriente que me la he perdido te la has perdido bien nos ahorrá una pregunta y nos ahorrá tiempo bueno y entonces digamos hay todo una cosa con lo políticamente correcto que me parece horroroso y la película un poco lo pone con primero digamos riéndose un poco de todo eso pero también con cierta sutileza y hay un montón de tensiones personales que tienen que ver con que el hermano a los 35 años se declara gay sí, sí bueno y él inventa inventa un negro escribe un libro inventa un negro que salió de la cárcel y cuenta su historia y es el negro que los blancos quieren que el negro oprimido cuente su opresión qué sé yo y lo convierte empecé y se hace rico y puede pagarle a la madre que tiene alzheimer que es geriátrico bueno y eso está bien hecha pero digamos me crearon tanta expectativa que yo esperaba no sé qué cosa y es una película para ver en Amazon si tal cual tal cual yo me fui con esa sensación también me sorprendió gratamente porque yo esperaba una película como las que denuncia que trate de un negro explicando lo difícil que es ser negro y pegarlo en la literatura el final el final me gustó más con esos tres finales alternativos ahí jugó un poco pero bueno pero digamos es una película bastante más convencional no me emocionó nunca mientras que por ejemplo The Holdover me emocionó sí a mí también sí que definitivamente si querés ganar un Oscar no, habla de los nazis habla de los negros habla de los trolls habla digamos de las minas habla de alguna cosa que genere alguna cuestión viste eso también es horrible o sea que que tengas que hacer una película con un mensaje social para que podás entrar en el Oscar es horrible parió un poco perdón Mayra Arena te reclama nos reclama en el chat que hablemos de Fogwheel y de EBU UART bueno vamos a tener que hacer una parte 2 porque yo lo que le quiero decir para sacar lo que debemos de sacar de esta conversación y repetirla es si no hay algo si se quiere de eso que parió esta situación de por ejemplo mi ley y después quiero volver a los 90 y después ya tal vez no te jodo más vos decís que lo políticamente correcto ayudó a que mi ley gane a mí me parece que hay algo de que en el núcleo duro de mi ley que es el 29% de las paso y luego en la primera vuelta son los mileístas que siempre que creyeron en mi ley el grupo que lo apoya a mi ley por ser mi ley y por ser el loco mi ley que iba a la televisión y decía fuera esto fuera bueno y todo el chiste de mi ley pega muy fuerte digamos la crítica a lo políticamente correcto o sea hay un hartazgo del feminismo estatal estatalista con la ley Micaela esto yo conozco empleados en la UBA en todas las cosas gente que daba clases sobre feminismo en los 80 y 90 ¿no? y además que tenía que ir a hacer el curso de la ley Micaela y era como si vos por ejemplo sos doctor en Oxford no sé que yo en escritura creativa y tenés que ir a hacer palotes y además ¿no? y después te dicen bueno y ahora póngase contra la pared porque usted es varón entonces a ver si entendió y repítale para ver si su voz le responde que bueno era muy humillante todo ese tipo de cosas era era digo porque esa ley suspendió todo ese tipo de cosas como suspendió todo ¿no? no tenemos un carajo y lo bueno y lo malo y el 98% era bueno y suspendió también eso yo creo que ayudó pero ayudó en ese grupo o sea no es que mire esa cosa 16% no por supuesto nosotros fueron más que nada por antiperonismo o sea una alianza entre gente que buscaba una mejora social que estaba podrida del peronismo y de Macri pero y muchos varones jóvenes pienso la mitad no la mitad mucho más en ese núcleo casi el 60 70% son varones menores de 25 o 30 años ¿no? el otro día vi que el 66% a nivel nacional sobre todo en el interior de los menores de 30 años varones son los más fanáticos porque es el grupo el núcleo más duro de mi ley y es en ese grupo pega mucho lo de los políticamente correctos no sé si fue decisivo para todos pero sí para muchos la gente eso está yo estaba más de una vez pensé votar a mi ley y digo que gane alguien que saque todas estas pelufineses de una vez del Estado además pasa pasa que cuando políticamente correcto se toma el poder es estalinista entonces viene la de Micaela esta cosa que tienen que humillar diga vagina fuerte imagina o cosas por el estilo tengo un amigo que la mujer tuvo una mala separación y la mujer lo denuncia dos por tres porque quiere ver al hijo y lo llama 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 y le hace una denuncia de violencia de género y él ni fue y cosas por el estilo y entonces está con psicólogas que le puso el gobierno y él se arrepiente pero yo no hice nada y entonces ella manda en el informe sigue en admitir que él hizo algo porque no lo hizo y yo digo ¿por qué no admitís? me van a hacer una causa yo admito que hice algo mal y digo bueno no sé que te hagan la causa pero si no nunca lo vas a resolver porque siempre van es el sistema estalinista Dani pero más allá del feminismo yo pensaba esta cuestión del peronismo quedando del lado de las instituciones cuando el peronismo como vos describías era más un emergente de lo herético ¿no? bueno pero ¿cómo nos va a quedar del lado las instituciones del peronismo si tiene el gobierno el senado el ejército el manejo del presupuesto está bien pero un estado el peronismo el peronismo del 55 no es el underground los 8 años de lucha ponele que sí ponele del 55 al 73 pero en democracia el peronismo es ganador es en la banca sí, sí pero me refiero si se quiere al campo de la cultura por ejemplo el campo de la cultura pareciera ser que no pudo procesar o no pudo sintetizar de ninguna manera eso que estaba aconteciendo de hecho uno de los primeros emergentes para mí que me dio la señal de el sentido común de la gente y de los pibes va por cualquier otro lado fue el trap o sea el trap era supuestamente todo lo malo todo lo prohibido que no sé el discurso oficial o el buen pensamiento progresista indicaba como correcto no sé si habrá sido lo correcto espineta o qué pero el trap era definitivamente lo contrario y sin embargo fue masivo popular y transversal la como yo escuché antes cuando estaban hablando del como llaman los fascistas los ecofascistas no, bueno los ecofascistas y demás que uno y hoy Julia Mengolini puede ser no de otra otra feminista pero Malena Pichot Malena Pichot que ella sacó un artículo yo no lo leí pero por lo que ustedes decían yo estoy hablando de lo que ustedes decían no de esta porque no sé pero que en la universidad uno va y hay 20 trocos y hay 20 radicales y hay 2 y piensa que el centro es eso y cree que todo eso es como el universo político que existe y uno sale a la calle y eso no existe me hace acordar cuando nosotros militábamos y agarrábamos y había un obrero socialista que estaba haciendo una huelga terrible en una fábrica en González Catán y más toda la producción argentina era esa fábrica con 43 obreros en González Catán porque había una lucha trojca digamos entonces hay un ecosistema dentro de las universidades públicas sobre todo en las facultades de ciencias sociales y de humanidades o letras o filosofías según como se llame en cada universidad que está absolutamente cerrado en la ultra extrema izquierda de lo políticamente correcto no es en lo políticamente correcto sino que es lo fanáticamente políticamente correcto entonces yo fui por ejemplo un año creo que en el 19 me invitaron hicieron un congreso de lenguaje inclusivo en la Universidad de La Plata que nunca había sido invitado y me invitaron a ser uno de los ponentes que cerraba o sea era el precierra que venía una mesa con víctimas de la represión machista de la Argentina gente trans mujeres que habían sido violadas y gays que habían sido pegados por la policía este era el gran cierre había que estar en eso pero ante el cierre académico lo tenía yo y una lingüista que se ve muy cachemache este y no porque fue tenía 80 años casi no podía leer y que yo digo todos tienen razón hay que terminar con el patriarcado las mujeres tenemos que revelarnos eso era y todos la aplaudían estaban contentísimos y yo digo y era una charla era un congreso de lingüística ¿entendés? o sea donde se iba a discutir las formas del lenguaje y cómo el lenguaje influye o no en las personas que hizo bueno mi charla duraba una hora agarré el micrófono había 150 personas ahí me tiraron de todo me tiraron uno agarró un banco y lo tiró me tiraron papeles me gritaron una hora y yo gritaba más fuerte que yo con el micrófono y vi la charla completa porque estaba mal el micrófono y fue la única charla entre más o menos unos te tiraron un banco no me tiraron de todo me tiraban papeles me tiraron una lapicera yo estaba así tac tac y uno agarró el banco y lo tiró bueno pero si no te quebraste 10 años en la cárcel entonces yo decía no me van a ganar y uno de los que venía después yo era Alejandro Magarelli que yo le hice el prólogo un libro y demás que justamente estaba en la mesa de las víctimas y me dice Molina es más pan que ustedes no lo van a callar y estaba el nivel de intolerancia yo no fui a pelearme fui a explicarle gramática castellana y por qué por qué el lenguaje inclusivo no funciona y por qué nadie nunca se va a enamorar de esa pelotudez y por qué no hay nadie que sueñe si en un lenguaje vos no soñás nadie lo usa claro si vos no le decís a alguien que lo querés te quiere mi hermano se no se persone si no sos capaz de decir eso y nadie lo usa así en el mundo ese lenguaje no se va a imponer jamás entonces y al mismo tiempo lo que estás creando con tu fanatismo es que cuando los chicos que no pueden aprender un carajo en el colegio vos le quieras meter inclusivo no van a saber qué mierda es el neutro porque en la cabeza no tienen neutro porque nosotros nacemos con el lenguaje entonces le explicaba Chomsky cómo nacemos con el lenguaje cómo funciona eso estudié esa es mi carrera esa es mi especialización y fui a aplicar eso a ese congreso donde no nadie podía soportar eso porque si vos decís los argentinos somos buenas personas sos un hijo de puta machista que querés cambiar que te olvidás de las mujeres y a la vez te estás olvidando de la gente trans no es así no es así esto viene del indoeuropeo hace miles de años así se forma el lenguaje es como si me dijera que somos machistas porque tengo cinco dedos qué sé yo es una pelotudez bueno Daniel en las universidades esto es religio hoy todavía que ya no se usa más en las redes sociales se han callado porque se dieron cuenta que el pelotudo le pegan entonces se callaron pero en las universidades se dice esto todavía claro Dani sí a veces parece que la universidad tiene un propio ecosistema donde sobreviven cosas que si salen de ahí se desintegran por su propio peso pero te quiero esto es la última y podemos ir cerrando pero me interesa para tocar y que quede para una próxima vez tu historia es muy rica y de tu historia se pueden construir varias interlocuciones con el presente llegan los 90 en algún momento laburás en Clarín tenés un rol destacado si se quiere en la cultura por aquellos años te fue muy bien pero hay algo que me interesa que tiene que ver con tu último paso por duro de domar que es el estado del periodismo el estado de los medios de comunicación ¿por qué? porque vos me comentaste que Clarín en su momento facturaban 15 millones de dólares de diario que una etapa en Clarín salía 50 mil dólares que evidentemente Clarín o sea el periodismo en sí tenía forma de subsistir por sí mismo y no necesitaba de nada más y eso de alguna manera hoy en día cambió evidentemente las reglas de juegos cambiaron acá estamos en un diario y hay algo de eso que se presenta como una crisis también en las notas que se escriben en las entrevistas que se hacen y tiene que ver con un laburo y aparece mucho esta idea del periodismo militante que se empezó diciendo como una crítica que el periodismo militante está mal si bien había una tradición que hay que ser el objetivo ahora bien ¿existe hoy en día siendo la política el mayor sponsor del periodismo muchas veces un periodismo que no sea militante? no hay periodismo o sea lo mismo que te dije antes no hay programa educativo en la Argentina no hay periodismo lo que hay es un entretenimiento en base a la política y en base a la línea política o sea todos los digamos los medios nacen en el siglo XVIII a ver más historia de los medios que yo los medios nacen en el siglo XVIII y hasta fin del XIX como medios militantes cada línea política saca un medio que lo represente y entonces trata de hacer análisis del mundo desde ese lugar eso va a durar primero en el XVIII trata de ser objetivo y además como está la censura como está la monarquía es absoluta hay que pasar por todos esos filtros digamos por ejemplo Moreno o Belgrano o demás ponen sus ideas usan en la Gaceta Argentina y demás dan información pero dando sus ideas fundamentalmente esto es todo Mitre funda la nación como una tribuna de doctrina es decir quiere formar a un mundo Sarmiento escribe columnas para convencer a los ciudadanos de que esta línea política son muy ricas los que estudian historia justamente ven todas esas columnas tienen un gran material porque ahí van explicitando líneas políticas entre fin del siglo XIX y principios del XX hay un gran cambio a nivel mundial justamente Randall Hill es el que en Estados Unidos y los grupos aparece la historieta aparece el medio generalista para todo el mundo y ahora tienen hay educación masiva entonces el público se amplía por millones porque primero ese periodismo llegaba a los hombres ricos que eran los que participaban en política en todos los países ¿no? y se dirigen a ellos y venden mil ejemplares ahora digamos los diarios norteamericanos venden 300 mil ejemplares un millón ¿no? entonces se dirigen a todo el mundo y comienza una nueva teoría que es el periodismo como nosotros lo entendemos a partir de ahí que es la objetividad es decir da la noticia de la manera más objetiva y menos y en las columnas o en los análisis de opinión o en la editorial del diario donde el diario da su opinión ahí sí vos podés decir apoyamos a mi ley es bueno no puede ser que tal cosa pero en la noticia es decir mi ley se tiró un pedo ¿entendés? y esto mal que bien mal que bien acá digamos tenemos muchas dictaduras en el medio y esto fue bastante corrompido pero entre 1900 y 2005 pongamos en los medios funcionó esta forma de pensar el periodismo que vos no podías mentir descaradamente incluso a Clarín poner la crisis causó dos nuevas víctimas en vez de ayer la policía mató dos tipos ¿no? le costó sangre y sudor y lágrimas incluso está en los libros como ejemplo de lo que no hay que hacer y esto hoy es todos los días la muerte causó dos víctimas es el título de todos los días hubo la marcha feminista por el día de la mujer ni la nación ni Clarín pusieron una foto con la plaza del congreso rebasante se calcula entre 100 y 200 mil personas por lo menos que estoy diciendo lo mínimo en la plaza del congreso en el día el día de la mujer y protestando contra mi ley no sale nada ¿no? esto digamos en la época el periodismo era inadmisible solo podía pasar si había dictadura ¿no? ahora ya no hay más periodismo ahora los medios directamente son máquinas de reproducir ideología de manera absoluta y sin filtro y sin filtro y los canales de noticias son esto mismo llevado al extremo porque cuestan más caros ¿y qué te pasó a vos en Número de Omar? bueno a mí me pasó que fui desde el día que me llamaron como te digo yo soy buen analista me autoelogio porque es verdad el día que me llamó el director del canal y fuimos a comer a un francés con un amigo periodista que está ahí en el canal y me recomendó que lo conozca al director y fui con el director éramos así Nueva York vas a entrar al New York Times todo es genial nos encanta lo que haces digo ustedes me conocen yo digo lo que se me encanta a las pelotas queremos que vengas así justamente lo que queremos estamos cambiando estamos podemos decirse bueno dos meses de reuniones antes en todo el grupo y qué sé yo yo decía yo voy a poder decir esto por supuesto vos quiero que digas estaba Nancy Paso por ejemplo se me ha de buenísimo yo voy a estar con el acuerdo con vos en eso yo dije no cuando estemos en cámara no va a pasar esto empiezo de Horedo Mar hasta el día que me fui y renuncié no no pude decir una frase completa no me dejaron decir una frase completa ¿qué querés que haga? me fui me digo ¿qué hago acá? yo necesito el sueldo ¿no? renuncié a otras cosas para poder estar acá ¿no? y todo lo demás porque la gente te ve una hora y media y cree que es una hora y media pero vos eres una hora antes de tu casa preparás durante todo el día que estás recibiendo chat todo el tiempo con nivel de producción bastante grande y después te vas a una hora y media en llegar y la otra día tenés que levantarte entonces en realidad estás como cinco horas trabajando efectivamente y con seis horas de preparación de producción ¿no? para estar ahí y no hablar entonces bueno dije no yo acá no puedo estar cada vez que yo quiero decir algo mínimamente que ese algo se interpreta como una crítica a la ideología de la cámpora o que se yo más visible en ese momento aparece Cynthia García Cynthia García bueno o Hamilton y demás bueno tenés derecho a hablar chan 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 pasamos a otro tema claro chan bueno ¿qué les parece las tetas de Catherine Fuloppe? ¿a vos qué te parece? bueno hablá ahora hablá no tengo nada que decir Daniel estamos estamos ya ahora sí siendo las 0025 de la noche te agradezco yo me entretuve mucho armando la entrevista más allá de que tengo muchas preguntas que van a quedar para un segundo encuentro nos falta Menem nos falta los novenos bueno incluso de Clarín me gustaría hablar un rato más de algunas otras cosas quizá te agradezco mucho por estar bueno gracias a ustedes por invitarme no por favor Rosario hace muchos años que no voy a Rosario bueno ¿vas a venir? ¿podés venir? porque me pusiste la excusa un perro hasta el 2000 hasta el 2006 8 iba casi dos o tres veces por año y de ahí se cortó y hace como 15 años que no voy más ¿y a qué venías? y daba charlas iba a la universidad yo en esa época daba crítica de arte iba mucho al centro de España elaboraban muestras los directores de aquella época me conocían porque después yo vi envejeciendo y voy muriendo la gente se va muriendo y van cambiando y los nuevos que vienen conocen otros qué sé yo y hubo bienales yo participé ahí muchas cosas ligadas a las artes y después fui una época a un par de reuniones de tuiteros con los cuales me peleé con todos mirá ah bueno son bastante 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 corrobados a vos te quiere mucho Pendejis ¿qué es de Rosario? no es de Córdoba pero Pendejis te quiere mucho en general en Twitter te habla muy bien de vos yo la sigo lo que pasa es que no leo todo porque publica mil cosas pero algunas cosas veo así que bueno me encanta y siempre me llevó se ve bien con Rosario a mi marido le encanta y ahora él es medio mis dos ¿cómo se llama tu marido? Matías Matías bueno lo podemos invitar a los dos me encantaría recibirlo yo voy a encontrar una excusa bueno traeme al perro traeme al perro algún pet friendly tiene que haber la cosa es el perro se llama Hiap como en general Hiap que hablamos antes de Vietnam mirá así que bueno Dani gracias bueno gracias realmente por estar por estar acá con nosotros por compartir esta charla sí no so aftemio no tomaste agua te vi pero bueno acá comeremos algo rico o allá veremos donde nos encontramos nos vemos en la próxima de que organicemos algo Dani un placer bueno gracias a ustedes suerte gracias a todos y nos vemos en la próxima